Hola, yo soy Ricardo Méndez y hoy me encuentro en las calles de la Ciudad de México. El objetivo de hoy es entrar a la Cineteca Nacional porque hay una exhibición de vinilos que la cámara me acaba de comentar y aquí se les damos la bienvenida a Cineteca Nacional. Este es el estacionamiento, entonces bueno, vamos a entrar una vez con cuidado. Se supone el evento es en la terraza, yo ahorita voy a entrar y nos vemos allá adentro. Mientras, comenzamos. Pues bien, esta es la Cineteca Nacional, un lugar muy bonito. Estas son las oficinas, ya hay, vaya, crearon nuevas salas, ya hay, pues un poco para que conozcan la Cineteca. Digamos, toda esa parte de ahí, todo eso es lo nuevo. Y aquí están las taquillas. Y esto digamos que es la ampliación, ya hay más salas de aquel lado, hay cafetería, hay un pequeño restaurantito. Y bueno, ahorita hay tour de cine francés. Entonces bueno, vamos a seguir paseándonos. Esta es la zona donde se hacen las proyecciones al aire libre aquí en Cineteca. Y ahorita está cerrada, ¿no? Pero, ahí está. Y vamos subiendo a la parte de la terraza. Dice Filmercados, una de venta, copo limitado. Vamos a obligatoria de cubrebocas. Y vamos a comenzar. El famoso Filmercado. Bueno, pues hay un poco de todo. Y aquí está como la vista de precios. Y bueno, la verdad es que creo que este tipo de eventos se van haciendo regularmente aquí en la Cineteca. Esto es únicamente el día de hoy que estoy aquí haciéndolo. Pero bueno, lo que venimos es a ver viniles. Y aquí está, digamos, esta es la tienda de la Cineteca. Entonces tienen las películas, por ejemplo, estas están a 20 pesos. Hay un poco de todo. Como para todos los géneros. Zonas de 20. Aquí está, hay un paquete de caballeros de Zodiaco. Y estas películas de Cantinflas andan de a de a 50 pesos. Por ejemplo, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Que es una selección de póster. No sé si los andan vendiendo o no, pero los póster se ven buenos. Pero bien. Vamos a... Vamos a ver los viniles. Porque eso es a lo que vinimos. A ver, perdón. Gracias. Entonces, bueno, pues aquí tenemos cosas... Por ejemplo, este es el de Caifán. Esta es la reedición. El Pink Floyd. El Division Mel. Este es el de Henry. James Brown. Bon Jovi. Este también es como... Esta es la reedición del Kid The Fate. Pequeño. El Pipi Softree de McCartney. Perdón. Pero por ejemplo, este es el primer alumn de Sissi Top. ¿Qué lo dice? ¿Qué lo dice? No está mal. El toco del Farum. Esta es una edición de Music and Vinyl. Así que este es un máster bastante bien cortado. Los Carpenters en vivo en Palladium. Este es un... Este es una edición nacional. Aquí está la línea de Nenazan Man de Billy Joe. De Pete Townshend. De White City. Este es el remix. O el sencillo de Face to Face. De Pete Townshend. Y bueno, este trae el logo de Sonido Sorbo. Más de Pete Townshend. Genesis. Union Gap. Culture Club. Este es una edición limitada de Record Store Day. De Let's Try the Arts. De Volumen 1 y 2. Union to Cabeza de A2. Ortiz Redding. Ahí está Oscar Peterson. Trio George Benson. Mr. Entertainment. Sammy Davis Jr. Mira, Errol Gardner. Concierto para el mar. Este... Este a lo mejor se me pega. Grandes del jazz. Tiene buenas cosas. Usamos el jazz nuevamente. Es... No, no es el mismo. Es como Volumen 1 y Volumen 2. Es como una enciclopedia. ¿Qué más hay por acá? Bueno, todo esto... Hoy es un evento especial del Tianguis. Digamos acá de la Cineteca. Pero... Todo esto lo pueden encontrar también en la tienda abajo. Ahí se pueden dar una... Una buena idea de todo lo que... Lo que puede haber, tanto en películas como en discos de vinil. ¿Puedes preguntar, amigos, sin compromiso? Vamos a ver por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí está Eske. Cuida a ver. Claro, vamos adelante. Presentación just called. Matt Zeppelin, el intro. Este es el de Game of Thrones. Nueve y media semanas, una edición de The Movies. Estos casi casi como los de Musical Vinyl. De Vita. Rediciones de Kai Funnel. Rediciones de Ford Stereo. Rediciones de Tex Tex. John Lee Hooker. Chicano Batman. Este es... End of Books. También es de Rector Starday. Tomé antes de Lola. Mira. La música del Gatapardo de Fellini. Música por Nino Rota. es el clásico de Borch Bacarag, de Borch Bacarag, perdón de Borch Bacarag y de Los Andes Kids es el que trae la canción de Reindopsky Falling on My Head Nikasidora, Castillo de Hielo, La Casta, Feliz Paránez Daniel Hernández, Django y Namastan aquí está el de una música clásica bueno repito, este es un catálogo que pueden encontrar aquí abajo en la tienda Y pues bueno Vamos a seguir viendo que hay por acá Ya están como mostrando Más los posters Casi todos ellos De los programas De la Cineteca Que bueno, todos estos dicen clásicos en la pantalla grande Ahí salió el de Toro Salvaje De Scorsese De hecho esto no es como una Estas estructuras de Scorsese en algunos casos Hay algunos, se ven bien Agapo Clásicos en pantalla grande a partir de enero del 2020 Por ejemplo aquí está Una mezcla de todo El cine de Scorsese principalmente Y bueno Si lo vemos así rápido Pues ahí hay Lo que pasa es que hay mucho viento Entonces no se puede mostrar de todos Por ejemplo Esto es de una película de Akira Kurosawa Los días de exhibición Estos son los que se usaron para Para exhibir Y aquí por ejemplo este de Pulp Fiction Que está bastante pixeleado No podía decir Que padre el de Pulp Fiction Porque está bien pixeleado la imagen Y así De hecho todos están así como muy pixeleados Ya que uno los ve de cerca Sí, creo que sí Aquí está Está felito Bueno Pues vamos a ver Justo Como que hay Tanto libros Como Películas Ahí están un poco los posters También los precios Todo lo que hay Y bueno pues aquí están Los del Club del Rock and Roll Pues vamos a ver Qué es lo que traen Traen sus Éxitos del Record Store Day Bueno vamos a mostrar Qué es lo que traen acá ¿La van a subir a Instagram? Es Valley Girls Es Santana Este Está saltando este ¿Qué es Stundercat? No Aparte del sello Rocktober De Rhino Talking Heads Prediciones King Gizzard The Hives Green Day Mira los dos de Acapulco Este es de Monocord San Pascualito Rey Mapas Central En suero de la Barraca Lo Eterno Santa Sabina Y ahí está el Clan Vamos a ver Bueno este fue el sencillo De The Record Store Day De Lennon El Nissan Karma Se supone que el Joko Uno del otro lado Está ahí Who Has Seen Me Wine Este le traigo ganas Pero no creo que el precio Sea amigable No, no lo es Pues estaría bueno Creo que todo esto Aquí también hay Sencillos Este es el sencillo Retro Store Day Que es el de Jimmy Hentus Message to Love El Changes Bueno, aquí hay Otro venido de 7 pulgadas Es el de Naudoni El de Froyce Este es el de Digital Pills Creo que es Muy nice Polo Los músicos de José En un homenaje Pérez Prado Tiene una muy bonita Diseño de portada El 424 Dos noches Está muy bonito La portada Es un Gatefold Trae aquí Una autografía Y bueno El disco está de este lado Está muy bonito Playa Calma Bueno, pues Playa Calma Y de este lado Bueno, también tenemos Modas de Records for Day Aquí están los de Rolling Sounds Los últimos Towers El soundtrack de Los Monsters Los Residents Es también el Récord Store Day Chemical Brothers Soundtrack de Friends El soundtrack de Motherless Brooklyn Es también el Récord Store Day El lanzamiento de Vino Morricone El Père Sous-la-Ville Tienen dos copias Siddhartha Wolf Mother Victorius Este es el murder capital Night Beats Está el Dead Peaks Dead Peaks, perdón Y Bob Marley and the Weathers Todos de Récord Store Day Y esto es lo que trajo El El club del rock and roll Aquí Este Como tianguis De la De la cineteca Y bueno, pues aquí Un poquito más de eventos Títeres de 31 minutos Aquí están Viniles Justamente en el cien Algún día me preguntaron Del Molotov en vinil Ahí está Y bueno, aquí está El segundo En tuyón plug De Cofeta Cuba Y se ve Panteón Rococó Más de Panteón Rococó Libretas Más de morabilidad De 31 minutos Y aquí hay pósters Autografiados Bueno, litografías Este es de Travis Aquí está Apocalíptica Vamos a ver Qué más Se puede mostrar Más de Apocalíptica Apocalíptica No te va a gustar México Son las alarmas Y sus Carteles Y sus fechas Más bien Ahí hay Fotografías De 31 minutos Y cosas Por el estilo Bueno, pues Técnicamente Eso es Todo lo que hay Aquí en el Filmercado De la Cineteca Nacional Y bueno, pues Ahora sí que tienen La oportunidad De Pues Obviamente no De venir ahorita Pero estar pendientes De eventos Dentro de la Cineteca Nacional Que les van a tener Ahí Mostrando Y también Bueno, la tienda De la Cineteca Siempre está abierta Ahí van a encontrar Más viniles De hecho Lo que suben aquí Es un poquito Abajo todavía hay más Y este Bueno Vamos a revisar un poco Allá abajo Antes de despedir el programa Esta es la tienda Ya aquí abajo La que les decía Y pues Hay Más discos Más películas Cosas completamente Distintas Pero que Está viendo Por ejemplo Ahí está El 5% The Gates of Dawn De Pink Floyd El primero Prácticamente Toda la colección Aquí hay ediciones Especiales De CDs En Blu-Rays Libros Hay camisas Hay posters Más discos Y bueno Pues No, voy a pasar rápido Uno Y si nos vamos a A soundtrack Y si nos vamos a Video musical Es por la música Que está aquí En el lugar Sonando Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Pues bien Ya salí Esta es la tienda Dentro de la tienda Se llama Pasar Vivir Tu Cine Y está abierta De lunes a viernes De 3 a 8 de la noche Y estados a domingos De 12 a 9 Aquí dentro De la Cineteca Nacional Esto es digamos Lo que sería La Cineteca De antes Y bueno Pues por ahí Está el pasillo Hacia la anterior Bueno La nueva presión Perdón Este Bueno Pues muchas gracias Por acompañarme Yo soy Ricardo Méndez Y nos vemos En otra edición En vinil High five Chao Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil